Una denuncia desde el corregimiento de Zapatosa nos envía nuestro reportero ciudadano CNC Noticias Bellupar, Iván Meneses, donde manifiesta que el alcantarillado del corregimiento de Zapatosa Cesar está vertiendo aguas negras a la ciénaga que lleva su nombre, ciénaga de Zapatosa, la cual se encuentra contaminada, ocasionando enfermedades como rasquiñas, diarreas, infección estomacal, entre otros, a todos los habitantes de Zapatosa, en especial a niños quienes han sido víctimas del virus del dengue. Además manifiesta que el agua que sale de las llaves provenientes del acueducto de Zapatosa vienen contaminadas. El evidente, como se puede dar cuenta, la corriente va hasta acá. Miren, le hago un llamado a la Secretaría de Salud del Departamento de Cesar y a todas las autoridades competentes para que pongamos cartas sobre el asunto y solucionan esta problemática, la cual está afectando la salud, no solo de los adultos, sino de niños quienes han visto enfermos por estos días, no solo de bacterias, sino también del dengue. De igual manera, el reportero ciudadano Iván Meneses hace un llamado a la Secretaría de Salud, a Corpo Cesar, al gobernador Franco Valle y al alcalde de Tamalameque, César Jorge Alonso Castro, para que tomen soluciones y medidas a esta grave situación que padecen los zapateceros. Le estamos pidiendo a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto, porque estas aguas nos están perjudicando a todos, tanto con mosquitos, como las especies que tenemos dentro de la ciénaga y todo eso. Sea el reportero CNC Noticias de su barrio, población o comunidad, envíenos sus videos al WhatsApp 312-402-5116 o a nuestra página de Facebook, CNC Valledupar. Sea el reportero ciudadano CNC de su barrio.